Hola, vamos a hacer un video, entonces fuimos a la montaña, estamos en el río, entonces trae esta monta. Hola, tengan ustedes buenas tardes, esperando de que se encuentren bien. Aquí estamos disfrutando de este día muy lindo y también les digo de que me traje a Santiago y Delmi no vino porque Delmi se fue a trabajar y nosotros aquí andamos. Para que vean este video, que si les gusta, está muy bonito, es un lugar muy bonito y aquí estamos. Ya he venido varias veces, ¿no? Sí, es muy bonito. ¿Te gusta? Sí, pero me quiero... ¿La chica? ¿Otra vez la tiró por ahí? Yo también me quería ir aquí un poquito. Cuidado, no, no, no. Solo ahí voy a mirar un poquito. Aquí había un brillo de aquí. ¿Había un brillo? Ajá, un día pequeñito. No. Mira, ¿por qué la gente se está poniendo allá? Ya está chino. Es que no me, no me, no me tenía que ponerle aquí. Es que no hay espacio, es un día festivo y está súper ocupado. Mucha gente, todo eso, por arriba, por allá, lo pelado. Un chingo de cabezas, muchísimos cabezas. Compramos pollo campero. Aquí está, pero no hallamos a dónde sentarnos, todo ocupado. Y a ti le gusta comer en el campo. A mí me encanta comer en el campo. Es muy bonito comer. Como que disfruta uno más de su comida en el campo. Yo creo que si pasa un pinche terremoto, aquí se nos van a venir las piedras y nos matan. ¿Me puede ir allá? ¿Dónde? Allá. Vamos a comer. ¿Qué? ¿Ya tenía hambre? Así, pero no teníamos lo que nos tomamos aquí, pero no se ha visto algo así. Ahí está, la marqueta. Mira una cora. ¿Ya tiene cora? Aquí hay dinero. Una moneda. Una moneda. Yo creo que está sucia, hay que lavarla. ¿Allá nacido? Sí, yo te lo lavo. ¿Cuál está? Hay dinero. Hay dinero, tía, verdad? Hay dinero, tía. Hay dinero, tía, tía, tía. Y contigo, contigo una ficha. Mira, ya está, ya está. Ya tu caminó. Hubo una falla. Pasamos a pollo campero, no nos pusieron. No nos pusieron platos. Tenedores, mi servilleta. Déjate, a ver, te estás comiendo así. Santi. Hola. ¿Comiste pollo o no? Sí, comí pollo. Uy, con sólo comí una pierna, pero estamos escuchando a las líneas. Está gritando a las ardillas, ¿no? Sí. Tía Berta, mucha gente, ¿no? Sí, está bien, el servillen lleno. No, aquí nos sentamos porque nos queremos meter, pero está bien lleno. Sí. Y miren, sin platos, sin tenedores, sin servilletas. Aquí estamos. Te estaba comentando, tía Berta, que por qué hay gente bien babosa, ¿no, tía Berta? No, no disimula. ¿Cómo es? No disimula. No disimula. Bueno, pero yo siento que, pues no. Allá están dos chicos, dos muchachos, señores, parece, ¿no? Muchachos, ¿no? Y yo creo que están tomando y luego, ahorita voy a pasar teléfono rápido. Luego están mirando a una chica que anda en tanga, ¿no? No disimulan, están volteando a ver. Así, ahí. Hola, vamos a hacer un video, entonces, vamos, estamos aquí en la, en la, en la, entonces, ahí está mamoncillo comiendo su pollo, y ahí se comieron todas las papas. Todas las papas. Y mira, todo queda, ya no hay nada, ya no hay nada, ya se terminó. ¿Se te miró el pollo? No, le guardé unas piezas a mi amor, yo sí le gusta el pollo. Mucho árbol aquí, miren, todo fresco. No hay espacio, ahorita el señor que ya se vaya, nos vamos. ¿Este lo, este? ¿Este corta? Yeah. Ven, este te lo voy a sentar aquí. Para que hable, diga que el agua está bien. Hola, vamos a comer. No, pero esperen, el agua está muy, el agua está muy rica, pero fíjense. Fíjense, 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 fíjense. Fíjense, fíjense, fíjense. Fíjense, fíjense, fíjense. Fíjense, fíjense, fíjense. Fíjense, 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 fíjense. Fíjense, 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 fíjense. Fíjense, 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 f en el cielo se salieron cegos y encima se metieron al agua de que disculpiente y ya lo harán toda la historia y coer por el aire de la ventana del aire bien fría a bajar la energía por el un baile un par de sangría y de gente fuerte y de un unido a en el silencio y de nuestro rico vamos pa la playa la floretera agua ven a la pantalla la verdadera oro los tarifes de nuestra figura de la cintura de la cintura de la cintura que de la cintura que de la cintura de la cintura de la cintura se me ha dado que de la cintura mira amor, porque el agua se va de allá mira mi pieza mira que le pasaron, mira mi pie le pusieron agua le pusieron agua están blancos, no? levanta los pies, mira los pies del santi, bien del santi levanta hacia el pie así no, no la tomes pero aquí me quedo a mi me gusta el agua, bien feliz no, no la tomes no, no la tomes no, no la tomes esa no la tomes, no? si hay gente ayuda a bañar esta agua, no? se va a sentar aquí no? no, no la tomes te voy a bañar tío no, no me voy a bañar no me voy a bañar no me voy a bañar está bien hilado al agua ya me está, ya me está, ya me está, ya me está ah! 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 No, echa agua así. Echa agua, echa agua. Echa agua, ycha agua. Se le va a hacer daño. Echa Berta, que le parece? Me digo que ya se siente y ya esta bien fresca la tarde, pero hoy si hay más gente que otros días. Ahorita le estaba diciendo que campó una señora. Dice que tres días vinieron a estar aquí y aquí se quedaban. aquí se quedaron, le estaba preguntando que si cobran, dice que no, aquí tenían su carpa y estaban debajo de los árboles, y que le dijo mamá, y me estaba diciendo que trajeron suficiente comida, trajeron chamarra y trajeron, pusieron poquitos a todo alrededor de los palos, pusieron poquitos pero hace tres días ellos vinieron aquí, pero escuché que dicen que vienen de lejos, vienen de hora y media de camino y me le hacen, pero yo digo que es bonito venir a dormir aquí, porque es mi silencio, pero me diera mío por las culebras pero es que ese campamento que tenía ahí, abajo está todo cerrado, por eso creo que escuché que le dijo que tiene que mantener cerrado ajá, porque no se metan las arañas, los moscos y todo eso ah, si se quedaría? bien me animaría, pero estamos bien cerrados pero solas? ay no, solita no me animaría, me diera miedo te imaginas aquí acampando, aquí estaban, aquí tenía su casa de campaña, aquí está el río ahí está como una puesta, te puedes bañar sí yo digo que en la noche se escucha bonito ahorita hay mucha gente y se escucha bulla de música el agua, los pajaritos y los gríos pero en la noche se escucha suave, no? a ver cuándo está? jajajaja pero te abierto es que eres miedosa no? bueno pues ya venimos a que se viniera a distraerte a abierto un poquito Santiago también, lo trajimos por Santiago como ya está yendo a la escuela ya está yendo a la escuela ya está bien feliz, ya tiene rato ahí ya nos vamos? no ya nos vamos o no? no? te vas a quedar aquí? no un ratito más? si por eso fue que venimos la mañana comienza hasta las 6 de la tarde de las 7 de las 7 para las 6 de la tarde 8 hasta las 6 ajá bueno pues yo creo que nos despedimos con este video y ya les enseñamos un poquito donde venimos este lugar ya lo habíamos conocido ustedes porque ya habíamos grabado videos aquí y si hay gente hay muchísima gente ahorita hay bastante gente pero los días pasados casi no vi así te acuerdas que hemos venido pero no habíamos venido nada bueno nos despedimos y espero que a Santiago se le está pasando súper bien y eso es lo más importante que es que se distraiga que se la pase chévere porque si se la pasan en casa todo el tiempo se la pasan en la tablet o en el teléfono y eso les hace daño ahorita casi el Santi ya no está usando muchos teléfonos porque te vas desde las 7 y regresa a las 6 y a dormir si llega ya solo un ratito juega con sus carritos ahora y a dormir ok bueno Santi chau chau mandale un beso chau eso hasta luego no 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 no